Noticias de la Gobernación El combustible ha llegado, los 95 gandolas diarias llegan, hicimos una propuesta para resolver el problema, es que lleguen 95 gandolas más 18. Con eso tenemos el 100% de la reserva estratégica local full y con la otra 95 poder resolver el problema de tener las 111 estaciones de servicio del Táchira completamente abastecidas. Con ese elemento estaremos con todas las estaciones abiertas porque cuando están las 111 abiertas en el Táchira se acaba la sensación o la angustia de buscar combustible. Cuando cerramos 30 o 35 aumenta la angustia y la gente carga más combustible. También hemos hecho una propuesta de aumentar en una o dos estaciones de servicio más para el transporte público y una o dos estaciones exclusivas para el transporte pesado. Otras recomendaciones que dimos son los días sábado y domingo en algunas estaciones de servicio de las capitales, más importante del Estado de Táchira que sean de 5 de la tarde a 10 de la noche. O sea, todo el día, todo el domingo, las que estaban todo el tiempo cerradas los domingos ahora las vamos a aperturar de 5 de la tarde a 10, 11 de la noche. Este es un elemento que estamos evaluando, hay suficiente combustible, también en segunda instancia se evaluó el combustible diésel. O gasoil, como le llaman alguna persona. Ahí recomendamos una Zafet, por lo menos una Zafet que venda combustible de gasoil a precio internacional. Hemos recomendado a mediano plazo, a largo plazo, aumentar de 5 a 12 estaciones de servicio de gasolina de Zafet. También recomendamos la toma por parte de la Gobernación de distribuidoras de combustible, de diésel y de gasolina. Una que creo que es la que queda en la fría y otra que queda en el llano. Noticias de la Gobernación